La frase, así es el fútbol, suele hacer alusión a las injusticias de la vida, a que lo único que finalmente nos queda es lamentarnos de nuestra mala suerte y quedarnos con la idea de que merecimos algo más. Sin embargo, dicha frase está a punto de quedar desfasada, gracias a la tecnología. El Kashima Antlers, de Japón, quedará en los anales de la historia como el primer equipo en ser beneficiado por el uso del Instant Replay en el fútbol. Sucedió en el encuentro entre los japoneses y el Atlético Nacional por el Mundial de Clubes, cuando, tras un tiro libre, un jugador nipón fue derribado al interior del área. El árbitro, el húngaro, Víctor Kasai, quien no cobró la jugada, prosiguió con el encuentro minutos más tarde. El cuarto árbitro solicitó que se detengan las acciones para comunicar al principal lo sucedido. Tras visionar las imágenes en video, la terna determinó que sí existió penal. El árbitro, ante la mirada tónica de los presentes, se dirigió al área colombiana y señaló el punto de penal. Lo curioso de la decisión, que tampoco estará libre de polémica, es que ninguno de los árbitros se percató que el jugador del Kashima Antlers, Nishi, parecía estar en fuera de juego. Así como lo oye, la primera jugada polémica resuelta por la tecnología, no terminó siendo tan justa como se esperaba. Detalles aparte, de generalizarse esta medida, el fútbol cambiará tal y como se le conoce, no dejando lugar para manos de Dios, entradas descalificadoras y horrores arbitrales. ¡Gracias! ¡Gracias!